y quítate la ropa la pasamos rico en mi pecho de ropa cuando se besó en la boca ahora si literalmente vamos a comenzar esta huertita que nos cuida y nos proteja en esta aventura que parece simple pero en ocasiones se puede tornar un poco peligroso nosotros tenemos un primo que acaba de accidentar haciendo una escalera donde van los elevadores por mirar donde Dios está vivo así que, rapito Dios, cuídenos y protégenos en todo momento Let's go No sé, no sé que está loco, loca por tenerme